El ingreso a la clandestinidad me ha traído severos problemas en los cuales desde esta selva alemán haré que la Argentina se refusile y que sepa lo que significa haber dejado afuera un pro-hombre como el que ustedes tienen, el ministro ese que no me acuerdo el nombre. Porque todo aquello que hacen, y ya lo digo yo, yo estoy combatiendo desde acá con la selva alemán donde me atacaron los sacareces de la soledad y de la falta de cariño, no tengo más cariño de nadie. No me quiere nadie, la gente anda por la calle y me gritan cosas. Entonces me he decidido a pertrecharme con mi mujer y decirle a la gente ahora soy zapatista. Todos aquellos que quieran unirse a nuestras líderes aquí desde la selva alemán en donde vamos a hacerle la batalla terrible a ese pala macabro que vaya a saber quién le haya dictado. Ahora quiero que sepa todo caos que yo soy una de las pocas personas que sabe absolutamente todo y tengo a mi mujer que en cuanto abra la boca no va a quedar ni un mono en esta selva que no sepa la auténtica verdad de todas las machucietas, las machucias que pasan y que pasaron. Y últimamente en este gobierno que todo el mundo dice ¡Ay, qué limpio que es, qué limpio que es! Y yo podría decir que no es limpio nada. Pero me quedo callado simplemente porque necesito poder tener el apoyo popular para el año 1999. Toma, te lo dije, que junto a Ben Molar saldré por los caminos de Dios para ver si me dan la presidencia de... ¡Y cuando me toque la presidencia! Las cosas van a ser diferentes porque ya no va a haber más gente que va a andar diciendo por ahí ¡Che, pelado! No señor, me voy a hacer una corona de laureles que voy a tenerla todos los días puesta en la cabeza. Me voy a tener... Yo voy a poder andar con una carroza tirada por desocupados como toda la vida quise porque ahora está mal visto. Pero en su momento cuando yo sea presidente voy a poder estar sentado en el gran rallador de queso nacional en el cual vamos a poder poner arriba de los fideos lo que haga falta para que el fideo sea una cosa que no haya tanto problema para poder tirarlo. ¡Sí, señor! Ah, también me quiero decirles a todos que me quiero separar y que me quiero comprar otra vez de nuevo aquel viejo bulincito que teníamos cuando éramos simplemente unos muchachos recién llegados de Córdoba en el cual bailábamos así con Alemán, con Ebe, con Ron, con Klein bailábamos así Yo también bailé los Beatles Yo también fui joven y en mi pelo salieron unas melenas así y no ahora que tengo que estar encapuchado, encapuchado, mirá ese capuchado encapuchado en esta selva alemán que lo único que hace es llenarme de cosas de piojos y de mosquitos los piojos no importan porque el piojo no se adhiere cuando hay... ¿eh? Falta pelo, falta piojo, así que... Buenas noches, muchas gracias y que el esgarú es finito con este asuntito del gasoil y todo lo demás Anda, quejate a Magoza Buenas noches